Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una interesantísima partida del Speed Chess Championship donde el más rápido del oeste está jugando la semifinal contra Mijal Sarin. Pues os traigo la ronda número 3 que ha sido especialmente interesante. Luego os voy a estar diciendo el resultado al finalizar la partida. Una partida muy interesante esta. Así que vamos a poner este tablerito para ver la interfaz. Vemos a Hikaru Nakamura con piezas blancas. Salía con la espectacular H3. Ya hemos visto en más de una ocasión a Nakamura usar esta apertura. La vimos hace poco contra David para allá. Esta apertura es conocida como la apertura Clement. Bien, tras esta jugada las negras responden con E5. Nihal Sarin responde poniendo un peón en el centro. Sencillamente y C4 pasando a un tipo de inglesa donde las negras juegan caballo F6. Aquí caballo C3 y caballo C6 desarrollando los 3 caballos. Nakamura ataca con G4. Quiere hacer G5 para molestar al caballo. Las negras juegan H6 diciendo, oye, por ahí no va a pasar ninguna variante. Así que alfil G2 sigue la partida. Nakamura lleva el alfil a la gran diagonal. Y alfil B4. Las negras de esta manera ya tienen preparado el enroque. Las blancas siguen con su desarrollo con caballo F3. También tienen preparado el enroque para poner seguro a su rey. Caballo, perdón. Aquí E4. Las negras están atacando ahora al caballo. Y Nakamura lo lleva a H4. Tocando el peón central con alfil y con caballito. Así que las negras lo defienden con D5. Poniendo otro peón en el centro. Defendiendo a ese peón. Sacando también. Dándole actividad al alfil de casillas clara. Y aquí, tras los cambios C por D5 y caballo por D5. Cuidado que ahora es el caballo de Nakamura el que se ve atacado por la dama de Nihail Sarin. Bueno, bien es verdad que lo atacan. Pero tampoco están así porque la dama está sobrecargada. Fijaos que también tienen que defender al caballo que está atacado. Así que, si las negras capturan, también van a capturar las blancas atacando al alfil en algunas variantes. Así que, lo que hacen aquí es capturar las blancas alfil por E4. Tocando dos veces a ese caballo. Y aquí juegan alfil E6. Fijaos lo que os digo. Que no sirve eliminar a este caballo para decir, oye, luego me voy a comer al otro. Porque sencillamente las blancas pueden capturar también tocando al alfil. Por lo tanto, si tú te comes el caballo, yo me como el alfil. Así que no hay problema. Por lo tanto, aquí lo que hace Sarin es desarrollar el alfil. Está defendiendo una vez más al caballo. Todavía sigue sobrecargada la dama. Tienen que defender dos veces al caballo del ataque blanco. Y lo que juega aquí Nakamura es sacar el caballo. Lo pone en F5, un buen caballo lechuguero. Ya tiene colocado el más rápido del oeste aquí en la posición. Tocando al peón de G7. Por lo tanto, hay que defenderlo. Lo hace Sarin poniendo bajo seguridad a su rey. Y defendiendo ese peón. A3. Ahora Nakamura le pregunta al alfil por su vida. Las negras que no quieren perder su pareja de alfiles lo retiran. Y D4. Nakamura vuelve a hostigar a ese alfil negro. Así que lo aleja Sarin del ataque. Alfil B6 y E3. Ahora, pues, defendiendo el peón central. Aquí las negras centralizan su torre. Fijaos que esa torre está atacando al alfil. Que de momento está, digamos, defendido por el caballo. Pero este caballo en algún momento puede ser eliminado. Y el alfil se queda sin defensa. También es verdad que esa torre, por rayo X, está tocando al rey. Cuidado con esos temas. Se enroca. Y Nakamura dice, oye, me enroco. No pasa nada. Tranquilidad. Todavía tengo tiempo a sacar mis piezas de las amenazas. Y Sarin lo que juega aquí en este momento es H5 atacando sobre el flanco de rey. Ya que el rey, digamos, ha avanzado los peones en este momento. Y pueden estar reventando ya la posición de la blanca en cualquier momento. Vamos a ver si alfil G2 lo retira el alfil de la amenaza. Que podría venir en algún momento. Podría venir, yo que sé, un caballo. Perdón, aquí no juegan esto. Podría haber venido un, yo que sé, me como el caballo y el alfil se queda en el aire. Si capturas con el peón, retira el alfil. Te come este caballo. Te come el alfil. Mil cosas. Total, que lo retira aquí Nakamura por si las moscas. Alfil G2 y ahora las negras capturan. H por G4. El caballo se queda atacado. Y H por G4. A lo que Sarin responde con G6. Una jugada que quizá no es la mejor. ¿Por qué? Porque esta jugada debilita las casillas negras. El alfil, si estuviera en el fianchetto, este alfil de aquí, estuviera en el fianchetto, pues estaría muy bien. Pero es que está muy alejado para llegar al fianchetto. Y eso le puede pasar factura a las negras. Nakamura pone el caballo lechuguero a trabajar ya, dándole rayo X al rey. Y fijaos cómo se ha metido el caballo en una casilla de color negro. Una de las que se han quedado debilitadas. La partida ha continuado con rey G7 tocando el caballo. Y ahora E4. De esta manera no solo toca al caballo, sino que con el alfil defiende a su propio caballo. El caballo de la negra está tocado. Por lo tanto, se cambia caballo por C3. B por C3 y a Nakamura encima se le ha quedado un buen centro. Un centro de peones muy potente, dominando la quinta fila. O sea, tiene una muy buena posición aquí ahora mismo el blanco. Siguieron las negras. Con alfil C4 toca la torre. Nakamura la aparta. Y ahora dama H4. La dama viene a defender de alguna manera las casillas negras. Y también cede la casilla D8 a la torre para que venga ahí y se centralice. Y estén controlando todo el centro, las torres. Bien, Nakamura juega con G5. De esta manera, digamos que ha afianzado al caballo lechuguero. Y ahora no lo saca de ahí ni con agua caliente. Y pueden venir temas de dama F3. Y cuidado que están coordinando en F7 con caballo y con dama. Es verdad que está el alfil, pero también podría estar coordinando en F6 con el peón. La dama dando ataques al rey muy peligroso. Aquí jugaron las negras. Torre a D8. Sarín centraliza la torre. Y ahora dama F3. Las blancas suman la dama al ataque. Y ya vemos que no solo coordina con el caballo en F7, como he dicho antes, que está defendido el punto F7 por el alfil. Pero es que también están coordinando en el punto F6 junto con el peón. Y aquí pueden surgir temas bastante graves para negras. Bien, tras esto, jugaron un sacrificio brutal. La negra un sacrificio de caballo, que luego le va a hacer un sacrificio de torre Nakamura muy bueno. Fijaos si las amenazas de las blancas son graves. Por ejemplo, vamos a poner que las negras ignoran lo que está pasando en la posición. Y hacen alfil A5 que tocan al peón e intentan zamparse una de las torres. Una jugada que podría parecer muy lógica. Pues ya las blancas ganan muy fácil con dama F6 jaque. Y hagan lo que hagan aquí, pierden la dama. Fijaos. Tienen para mover o a F8 a H7. Porque las demás casillas están controladas por las blancas. Bien, si juegan rey F8, vendría dama H8 jaque. Y una vez se mueva el rey, fijaos que descubierto hay aquí de caballito. Caballo F5 jaque. Una vez te lo zampes, pierden la dama. Y de esta manera las blancas ganan y las negras se tienen que ir a las duchas. Es por eso que no pueden jugar a F8. Pero, ¿qué pasa si rey H7? Pues que vendría igualmente un caballo F5 y ahora te has comido la dama. Porque amenazas a la dama y amenazas un jaque mate que estás coordinando junto con el caballo en G7. Dama G7 mate. Alguno está diciendo, oye, pero si se está comiendo el peón al caballo. Pues igual pierdes la dama. Si te zampas este caballito, viene G6, te atacan al rey. Y una vez lo muevas, pierdes la dama igual con dama por H4. ¡Brutal! Lo que amenaza aquí Nakamura. El más rápido del oeste es muy, muy peligroso. Entonces, Sarin que ve toda esta. Dama dice, te sacrifico la torre y ya no te funciona lo de antes. Pero Naka sencillamente... Perdón, te sacrifico el caballo y ya no te funciona lo de antes, quería decir. Pero Naka sencillamente se lo zampa. Y es verdad que con esta jugada no funciona ahora. Bueno, las blancas siguen estando ganadas. Pero no funciona la variante que hemos visto antes. Entonces, dama F6, rey H7 y ahora caballo F5 sería un error. No funciona. Es verdad que aquí pueden todavía capturar. C por D4, las blancas están ganando. No tanto como en la variante que capturan directamente. Lo que os digo que en esta posición no funciona zamparse la dama. Amenazando a dama y amenazando el mate. Ya que no solo las negras pueden recapturar con caballo y ganar. Sino que aquí las negras dan jaque mate al rey con caballo F3. ¡Brutal jugada! Vemos que el caballo está dando jaque al rey y el rey no tiene casilla. Habría que aceptar este caballo. Entonces viene dama por F2 jaque. Rey H1 y viene un mate muy bonito con dama por E1 jaque. Rey H2. Dama G1 jaque. Rey H3. Alfil F1. Rey H4. Alfil F2. Brutal caballo G3 y dama por G3. Brutal mate. Entonces Nakamura tiene que tener cuidado también. ¡Ojo! Que no todo el monte es orégano. Pero como os digo, esa variante no funciona por el simple hecho de que aquí pueden meter C por D4. Bien. De hecho, Nakamura no elige dama F6 pudiendo entrar en la variante perdedora. Sino que sencillamente se zampa este caballo y dice, oye, déjame de lío. C por D4. El caballo es mío. Ahora espabilate. Y aquí lo que hacen es alfil por D4. Que defienden la entrada de la dama ahora a las negras con el alfil a la vez que tocan la torre. Y entonces Nakamura dice, oye, que te voy a devolver material. Te voy a sacrificar esa torre. Es verdad que me voy a quedar con dos piezas por torre. Porque ya has sacrificado tú. Y le mete alfil F4. Diciendo, oye, ¿te la zampa o qué? Sarín aquí se zampa esa calidad. Alfil por A1 y torre por A1. Bueno, la ventaja todavía evidentemente es blanca. Después de ese sacrificio de calidad. Porque hay dos piezas por torre y además mucho ataque. Aquí Sarín intenta, digamos de alguna manera, pues aliviar la presión que le está sometiendo el blanco. Y juega dama H5. Pero tras la siguiente jugada de Nakamura, Nihail Sarín se rinde. Os invito a parar el vídeo e intentar pensar cuál es la jugada que hace rendirse a las negras. Bien, ya de paso, le habéis dado me gusta o habéis suscrito. Sé que hay mucha, mucha gente que ve los vídeos y no está suscrito. Suscribiros, que no cuesta nada darle al botoncito. Bien, dama H5 pierde rápidamente por dama C3 jaque. Aquí en este momento se rendía Nihail Sarín y Nakamura ganaba el encuentro. Acababa ganando a Nihail Sarín por 14,5 a 5,5. Pasando a la final, que probablemente la vaya a jugar con el campeón del mundo. Estaría bien, pero todavía tiene que jugar su semifinal. Por lo tanto, todavía no sabemos nada. Y fijaos que dama C3 se rinde Sarín porque pierde el alfil, pierde la partida. Por ejemplo, rey H7. Las blancas se zampan ese alfil. Tienen mucho material y además un montón de ataque. Aquí están perdiendo en todas las variantes las negras. Pongamos, por ejemplo, esta línea C6. Vendría dama por F7 y el mate va a llegar tras rey H8 alfil D2. Muy buena jugada. Si capturas este alfil te llevas mate porque dejas de defender la torre. Y entonces dama por E8, rey G7 y dama G8 mate. Y si no capturas el alfil y yo qué sé, mueves el peón, por ejemplo, para defenderte, viene alfil C3 y ve entregándome todo. Y al final, alfil por E5, jaque mate de alfil. Pues una partida brutal del más rápido del oeste que espero que os haya gustado un montón. En la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.